Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me sucede Para hacerme sufrir paz Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue reunión Y en tus besos yo he encontrado El amor que me brinda el calor de tu casa Es la historia de un amor Como tu abrazo igual Que me hizo comprender Todo el viento o el mar Que le dio luz a mi vida Abadándola después Aunque noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir paz Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mí fue reunión Y en tus besos yo he encontrado El amor que me brinda el calor de tu casa Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como tu abrazo igual Que me hizo comprender Todo el viento o el mar Que le dio luz a mi vida Abadándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón Y plus Yo he de volver